Si no hay nombre, si en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que ti, ti, ahora apúntame, ti, ahora que no seas de espalda Si no quedas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dime que dijeron Y que no te altere, no te conviene, sabe que quiere que las ideas le ordene Sabe cómo son, tengo el say, tengo el tune Y yo quiero intentar, la copia son de foco Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo En mi radar ya no están Los matos lejos Porque ninguno es real Mírame lejos Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que ti, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no quedas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Estamos viéndonos en otro plano Right now pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría, a mí lo diviese que dicen reto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no van a sacarme ningún cheto Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios logros copiándome la actitud Dime tú, dime tú, ey Así que ti, ti, para apúntame, ti, para Así que ti, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no quedas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Ti, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no cara, cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Si no hay nombre, si en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo, solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que ti, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no quedas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, me dijeron Y que no te alteres, no te conviene, se ve que quiere que las ideas le ordenen No sabes cómo son, tengo el say, tengo el tone Y yo quiero intentar, la copia son de foco Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo ¿Por qué les dije bye bye? Yo no los veo En mi radar ya no están Lo mato lejos ¿Por qué ninguno es real? Mírame lejos Mírame lejos Quiero lo que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando, aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que ti, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no quedas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la quina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo que hubiese que te hice el resto Sé bien que no es real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no va a sacarme ningún chete Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que ti, ti, para apúntame, ti, para Así que ti, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no quedas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Ti, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Así que ti, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no quedas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, me dijeron Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú, dime tú Así que ti, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no quedas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina, acá se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí los divieses que dicen reto Sé bien que no es real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú, eh Así que ti, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no caras, caras, yo no busco pleito Habla mierda y nada, ahora estoy de frente Así que ti, ti, para, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no caras, caras, yo no busco pleito Habla mierda y nada, ahora estoy de frente Así que ti, ti, para, ti, para Si no hay nombre, si en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que ti, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no caras, caras, yo no busco pleito Habla mierda y nada, ahora estoy de frente Así que ti, me dijeron, niki, no te altere, no te conviene Se ve que quiere que las ideas le ordenen Sabe cómo son, tengo el say, tengo el tune Y yo quiero intentar la copia, son de foco Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no los creo ¿Por qué les dije bye bye? Yo no los veo En mi radar ya no están Los mato lejos ¿Por qué ninguno es real? Mírame lejos Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que ti, ti, para apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no caras, caras, yo no busco pleito Habla mierda y nada, ahora estoy de frente Así que ti, ti, para Estamos viéndonos en otro plano Right now pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina, acá se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí los divieses que dicen reto Sé bien quién es real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto Fuck Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud Dime tú, dime tú, eh Así que ti, dispara, apúntame, dispara Así que ti, dispara, apúntame, dispara Que no sea de pala, sino cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, dispara Ti, dispara, apúntame, dispara Que no sea de pala, sino cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, dispara Si no hay nombre, si en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que ti, dispara, apúntame, dispara Que no sea de pala, sino cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dime Me dijeron, Nicki, no te alteres, no te convienes Sabes que quieres que las ideas le ordene Sabes cómo son, tengo el say, tengo el don Y yo quiero intentar, la copia son de foo Y ahora los fakes, ¿dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo En mi radar ya no están Los mato lejos Porque ninguno es real Mírame lejos Quiero lo que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando, aunque quiera apagar mi luz Tengo varios lolo copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que ti, dispara, apúntame, dispara Que no sea de pala, sino cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, dispara Estamos viéndonos en otro plano Right now pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la quina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo que hubiese que dice el reto Sé bien que no es real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no van a sacarme ningún cheto F*** Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios logros copiándome la actitud Dime tú, dime tú, ey Así que ti, dispara, apúntame, dispara Así que ti, dispara, apúntame, dispara Que no sea de pala, sino cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, dispara Ti, dispara, apúntame, dispara Que no sea de pala, sino cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, dispara Si no hay nombre y sigue en tu boca Vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que ti, dispara, apúntame, dispara Que no sea de pala, sino cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, dispara Y que no te altere, no te conviene Se ve que quiere que las ideas le ordenen Sabe cómo son, tengo el say, tengo el son Y yo quiero intentar la copia son de foco Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo ¿Por qué les dije bye bye? Yo no los veo En mi radar ya no están Los mato lejos ¿Por qué ninguno es real? Mírame lejos Quiero que tengo, baby, salte de esa luz Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que ti, dispara, apúntame, dispara Que no sea de pala, sino cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, dispara Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la quina que hace pa' salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo que hubiese que te hice el reto Sé bien que no es real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto Fuck Quiero que tengo, baby, salte de esa luz Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que ti, dispara, apúntame, dispara Así que ti, dispara, apúntame, dispara Que no sea de pala, sino cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, dispara Ti, dispara, apúntame, dispara Que no sea de pala, sino cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, dispara Si no hay nombre, si en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que di, di, ahora apúntame, di, ahora que no sea de pala Si no caes la cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dime, dijeron, Nicki, no te alteres, no te conviene Sabes que querés que las ideas le ordenen Sabes cómo son, tengo el say, tengo el don Y yo quiero intentar la copia, son de foo Y ahora los fakes, ¿dónde están? Yo no les creo ¿Por qué les dije bye bye? Yo no los veo En mi radar ya no están, los mato lejos ¿Por qué ninguno es real? Mírame lejos Quiero lo que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que di, di, ahora apúntame, di, ahora que no sea de pala Si no caes la cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di, ahora Estamos viéndonos en otro plano Right now pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo que hubiese que dice el reto Sé bien que no es real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no van a sacarme ningún cheto Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios logros copiándome la actitud Dime tú, dime tú, ey Así que di, di, para, apúntame, di, para Así que di, di, para, apúntame, di, para Que no sea de pala si no ca, ca, ca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!